Sube. He preparado un recorrido por los demás planetas compañeros de la Tierra. Empecemos por Mercurio, el más pequeño del Sistema Solar. Durante el día, la temperatura en su superficie puede alcanzar los 430 grados centígrados y durante la noche puede bajar a menos 180 grados centígrados. Las temperaturas aquí son muy extremas porque el planeta no tiene atmósfera. En lugar de esta, Mercurio tiene una delgada exósfera. Esa es una de las razones por las que no es habitable. Las temperaturas y la radiación solar son demasiado extremas para que cualquier organismo pueda sobrevivir ahí. Ahora, imaginemos que hubiera una forma de vivir en Mercurio. Entonces, ¿cómo sería la vida ahí? Su superficie se parece a la de la Luna. A lo largo del tiempo, los meteoritos dejaron muchas marcas en ella. A diferencia de la superficie de la Luna, la de Mercurio es de color marrón grisáceo. Ahora, mira hacia arriba. El Sol en Mercurio se vería casi tres veces más grande que en la Tierra y la luz solar sería casi siete veces más brillante. Me pregunto qué tipo de lentes de Sol usaría la gente si viviera ahí. ¿Puede aparecer vida en este planeta en el futuro? No te hagas ilusiones, es muy poco probable. Ahora, ¿qué te parece aterrizar en Venus? Podrías pensar que el planeta más caliente de nuestro sistema solar es Mercurio, ya que es el más cercano al Sol. Pero en realidad, este título es para Venus. ¿Qué es lo que lo va a servir? La principal razón es su atmósfera. Está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. La atmósfera es tan densa que hace que el planeta se caliente sin parar. Básicamente, los gases de la atmósfera impiden que la radiación térmica salga de Venus. Así que el planeta simplemente no puede enfriarse. El agua de su superficie se convierte constantemente en vapor. Si su superficie fuera comida, su atmósfera sería el microondas. Por eso, las temperaturas en este lugar pueden llegar a los 465 grados centígrados. ¿Cómo sería vivir en Venus? En la Tierra, las estaciones cambian debido a la inclinación del planeta. Pero Venus no experimenta ningún cambio significativo a lo largo del año. Las cosas son bastante constantes por la noche y también durante el día. ¿Y qué hay de la visión del cielo? Las nubes de Venus tienen un aspecto amarillo o blanco brillante. En su mayoría, están hechas de ácido sulfúrico venenoso. Pero entonces, ¿por qué Venus aparece de color naranja rojizo cuando se lo mira desde la Tierra? Hablar de los verdaderos colores de los planetas puede ser un asunto complicado. La tonalidad de un cuerpo espacial puede ser diferente cuando se lo mira desde otro planeta. Si viajáramos hasta Venus, nos recibiría una superficie de color marrón rojizo. Las moléculas de dióxido de carbono y ácido sulfúrico bloquean la luz solar que llega a la superficie de Venus. De ahí el color rojizo anaranjado del planeta. ¿Ah? ¿Y sabes que a Venus se le suele llamar el gemelo de la Tierra? Ambos planetas tienen casi el mismo tamaño. Ambos poseen superficies relativamente jóvenes y atmósferas espesas con nubes. Además, la órbita de Venus es también la más cercana a la Tierra. Eso podría hacer pensar en la posibilidad de vida en Venus. Y siento darte esta noticia, pero no, Venus no es habitable. El siguiente destino es Marte. A diferencia de Venus, Marte tiene estaciones debido a la inclinación del planeta sobre su eje. También tiene un efecto estacional secundario causado por su órbita altamente elíptica. El hemisferio sur tiene inviernos más fríos y veranos más calurosos que los del hemisferio norte. La temperatura media en Marte es de menos 60 grados centígrados, pero las temperaturas también pueden variar desde los polos hasta el ecuador, incluso en una misma semana. Aún así, no está tan mal comparado con los dos planetas anteriores, ¿no? Bien, ¿y Marte es habitable? La cosa número uno de la que debe preocuparse un organismo vivo aquí es la radiación espacial. La Tierra tiene un campo magnético y una gruesa atmósfera para proteger su superficie de la radiación. Marte no tiene ni lo uno ni lo otro. La gravedad del planeta es un tercio de la de la Tierra. Por lo tanto, una gravedad más débil y una atmósfera más delgada hacen que sea más difícil para cualquier ser vivo sobrevivir en el planeta rojo. En 2013, la NASA informó de un antiguo lago de agua dulce que podría haber sido un entorno hospitalario para la vida microbiana. Ahora hay pruebas de que en Marte fluyó alguna vez agua líquida. Esta confirmación sugiere que este planeta podría haber tenido el entorno necesario para albergar vida. Pero, ¿qué pasó con el agua en Marte? La explicación más popular es que la atmósfera del planeta se volvió demasiado fina y fría para mantener el agua líquida en la superficie de Marte. La desaparición del agua también podría estar relacionada con la pérdida de los primeros campos magnéticos. O la razón podría ser el tamaño del planeta rojo. Marte es probablemente demasiado pequeño para mantener agua, así que por ahora no es habitable. Pero como los científicos siguen enviando misiones a este, tal vez encuentren alguna información nueva. Esperemos y veamos. Ahora Júpiter, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en el planeta más grande de nuestro sistema solar? El entorno de Júpiter es un lugar poco probable para albergar vida. Las temperaturas de este planeta y su composición son demasiado extremas para que aparezcan organismos en él. Tiene capas de gas, principalmente hidrógeno y helio. Estos gases llenan todo el planeta. Literalmente no hay una superficie sólida en él. Los gases llegan hasta el núcleo. Por debajo de la superficie se vuelven líquidos y se convierten en plasma, porque la presión atmosférica ahí es mucho más intensa que en cualquier lugar de la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, un organismo en Júpiter tiene que resistir mil veces más presión atmosférica que en la Tierra. ¿Puede un ser vivo sobrevivir en esas condiciones? Es poco probable. Júpiter es completamente inhabitable. Pero, ¿has oído que su luna, Europa, podría ser una posible zona habitable? Cambio de escenario. Saturno. Es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno es una gigantesca bola de gas formada principalmente por hidrógeno y helio. Y la temperatura allí es gélida. Además, ahí hay vientos extremadamente potentes. Los vientos en la atmósfera superior de Saturno alcanzan una velocidad de 490 metros por segundo. Comparémoslos con las tormentas en la Tierra para tener una mejor comprensión. El huracán más fuerte jamás registrado en la Tierra se movía a 107 metros por segundo. Así pues, la respuesta a la pregunta, ¿hay vida en Saturno? Parece bastante obvia, ¿no? La vida, tal como la entendemos, no existe ahí. La siguiente parada es Urano, uno de los mayores gigantes de hielo. Su atmósfera está dominada por el hielo, pero no es la única razón que provoca el color azul del planeta. También es el metano de la atmósfera que absorbe la luz roja y refleja el azul. Lo mismo ocurre con Neptuno. Urano es el planeta más frío del sistema solar. Las temperaturas ahí pueden ser tan bajas como menos 224 grados centígrados. La vida en la Tierra necesita la luz del Sol para obtener energía. Pero en Urano no hay nada que pueda producir energía. El calor del Sol está bajo nuestros pies. Los científicos han descubierto que el núcleo de la Tierra está tan caliente como la superficie del Sol, unos 6.000 grados. Una de las razones por la que está tan increíblemente caliente ahí abajo es porque la Tierra sigue desprendiendo el calor de cuando se formó hace miles de millones de años. Además, según una teoría, cuando un objeto tan grande como Marte chocó con la joven Tierra, no solo dio como resultado la formación de la Luna, sino que también fundió la superficie del planeta. Es probable que gran parte de ese calor extra siga almacenado en el interior del núcleo. Pero no hay que preocuparse. Nos resulta más difícil acceder al núcleo del planeta que sondear la superficie de Plutón. De hecho, lo más probable es que nunca desarrollemos una tecnología que pueda llegar físicamente hasta el núcleo. En la Luna no hay aire. Pero entonces, ¿cómo puede ocurrir allí la oxidación? Los científicos han descubierto la presencia de hematita en la Luna. Y ese es un tipo de óxido. Un instrumento especial de investigación de la NASA examinó la luz reflejada en su superficie. Resultó que la composición de los polos del satélite era muy diferente a la del resto. La superficie de la Luna está salpicada de rocas ricas en hierro. Pero sin oxígeno ni agua líquida, el óxido no puede aparecer. Los vientos solares contribuyen al misterio. Bombardean la Luna con hidrógeno. Y el hidrógeno hace mucho más difícil la formación de hematitas. Aunque la Luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunos rastros de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la Luna de casi el 100% de los vientos solares. Aunque no todo el tiempo. Y aunque nuestro satélite natural está totalmente seco, podría haber hielo en los cráteres que se encuentran donde no da el Sol. Un día en Urano dura 17 horas, 14 minutos y 24 segundos. Pero capta esto. El planeta tiene una inclinación de unos 98 grados y eso hace que una estación en el gigante gaseoso dure 21 años terrestres. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. En los próximos 30 a 50 millones de años, las fuerzas gravitacionales de Marte desgarrarán a Phobos y probablemente se formará un anillo alrededor del planeta. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. En el centro hay un núcleo que ocupa el 15% de su volumen. Consta de dos partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1.200 kilómetros, lo que supone el 20% de todo el radio de la Tierra y el 80% del radio de la Luna. El núcleo exterior de 2.400 kilómetros de espesor es líquido. También se compone de hierro y níquel, pero no está bajo la suficiente presión como para ser sólido. Marte alberga el mayor volcán del sistema solar. Aunque hoy en día todo parece estar en calma en el planeta rojo, en el pasado algún tipo de fuerza hizo que se formaran y entraran en erupción volcanes enormes. Uno de estos volcanes es el Monte Olimpo. Tiene 26 kilómetros de altura, lo que equivale a tres montes Everest, y 600 kilómetros de ancho, lo que lo hace del tamaño de Arizona. El volcán alcanzó un tamaño tan gigantesco debido a la débil gravedad de Marte y a la falta de movimiento de placas tectónicas. La gravedad no es la misma en todas partes. Las rocas, los metales y otros minerales y sustancias que componen nuestro planeta están más compactados en el suelo en algunos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar en el que te encuentres. Uno pesa un 0,5% menos de pie en el Ecuador que en los polos. En la mayoría de los casos, se trata de una diferencia de menos de medio kilogramo. La altura a la que te encuentres también influye, así que si estuvieras en la cima del Monte Everest, también pesarías ligeramente menos. Solo no mires hacia abajo. El ser vivo más resistente de la Tierra es tan pequeño que no puedes verlo. Los osos de agua, también conocidos como tardígrados, son unas simpáticas criaturas con ocho patas y cabeza aplastada que miden menos de medio milímetro. A pesar de su tamaño microscópico, pueden sobrevivir en cualquier lugar. Prefieren los trozos de musgo húmedo o el fondo de un lago, pero no se quejan si se los coloca en un lugar muy incómodo. Pueden soportar un frío extremo y un calor increíble y sobrevivir tanto a la enorme presión como a la alta radiación. En una ocasión, algunos ositos lograron sobrevivir sin protección en el espacio exterior por 10 días sin ningún problema. Eso sí que es duro. Para hacer frente a todo esto, se enrollan formando una bola e hibernan, lo que reduce su necesidad de oxígeno y alimento. La gravedad de la Luna equivale al 17% de la terrestre. Si en nuestro planeta pesas 90 kilogramos, en la Luna tu peso se reduciría a apenas 15 kilogramos. También podrías llevar cosas 6 veces más pesadas que las que puedes cargar en la Tierra. Además, aunque caminar por la superficie lunar es fácil, también es más peligroso. Tus pies, dentro de un pesado traje espacial, se hundirían en el suelo lunar hasta 15 centímetros de profundidad. Pero imaginemos que decides saltar en lugar de hacer las tediosas caminatas. En ese caso, probablemente perderías el control de tus saltos en poco tiempo. Además, la superficie de la Luna está plagada de cráteres profundos. Sería una hazaña difícil evitarlos todos. Puedes ver eclipses solares porque aunque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, también está 400 veces más cerca de la Tierra, así que es perfectamente capaz de tapar la estrella y oscurecerla. Pero dentro de 50 millones de años, yo ya no estaré en ese entonces, la Luna no podrá bloquear al Sol por completo debido a que la órbita del satélite cambia lentamente. Un traje espacial completo de la NASA cuesta unos increíbles 12 millones de dólares. Sí, puedo creerlo. El 70% de esta cuantiosa suma corresponde al módulo de control y a la mochila. En el centro mismo de Urano hay un núcleo rocoso, pequeño, apenas la mitad de la masa de la Tierra. En comparación con otros planetas, el núcleo de Urano es bastante frío, 5000 grados. Un manto de hielo rodea el núcleo sólido y es la mayor parte del planeta, cerca del 80%. Además, no es el hielo en el que se podría pensar. Es un fluido denso y caliente compuesto por agua, hielo de amoníaco y metano, considerado a veces un océano de agua y amoníaco. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, pero tiene un color verde a su lado debido al gas metano que absorbe la luz roja. El océano de Júpiter es más grande que cualquier otro del sistema solar, pero a diferencia de los océanos de la Tierra, no está hecho de agua, sino de hidrógeno metálico. Su profundidad es de unos alucinantes 40.000 kilómetros, lo que equivale a la distancia que hay alrededor de la Tierra. Venus es un campeón en cuanto a volcanes. El planeta tiene unos 1.600 volcanes importantes, pero no se sabe si alguno de ellos está en actividad. Hay un agujero negro supermasivo a 250 millones de años luz de nosotros. Su zumbido es el más profundo que se ha detectado en cualquier objeto del universo. Es 57 octavos más bajo que el 2 central de tu piano. Eso es mil billones de veces más profundo de lo que podemos oír. Mercurio tiene unos cuantos miles de millones de años. En el 2016, los científicos descubrieron algunas anomalías en la superficie del planeta que mostraban que se estaba reduciendo. Luego de investigar, descubrieron que Mercurio no había terminado de enfriarse. Hay planetas que no están ligados a ninguna órbita estelar y vagan sin rumbo por el espacio exterior. Entre los objetos espaciales de aspecto más espectacular están los púlsares, que son un tipo de estrella de neutrones. Expulsan parte de su material casi a la velocidad de la luz. Los púlsares normales giran a una velocidad razonable de entre una décima y sesenta veces por segundo. Pero los púlsares de milisegundos pueden girar a una impresionante velocidad de 700 veces por segundo, que es demasiado rápido para lo que puede procesar el ojo humano. Al girar, emiten un haz de radiación desde su eje que se parece a la luz de un faro. Los astrónomos pueden notar los púlsares cuando están orientados hacia la Tierra, ya que parece una luz que brilla sobre nuestro planeta. Cuando la luz brilla en otro lugar, el pulsar no puede verse. Nuestro Sol es increíblemente gigante. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del Sistema Solar es la masa del Sol. En concreto, el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. Los anillos de Saturno son muy finos en comparación con su tamaño. Si tuviéramos un modelo a escala del planeta de un metro de ancho, los anillos serían 10.000 veces más finos que una hoja de afeitar. Aunque Venus es el planeta más caliente de nuestro Sistema Solar, tiene nieve, pero no la que uno espera. Nieva metales y llueve ácido. No es un buen lugar para ir de vacaciones. Una vez que explotan, se supone que las estrellas no vuelven a la vida. Pero algunas de las estrellas de alguna manera han sobrevivido a la gran explosión de Supernova. Tales estrellas zombies son bastante raras. Los científicos encontraron una realmente grande llamada LP-40365. Es una enana blanca parcialmente quemada. Una enana blanca es una estrella que ha quemado todo el hidrógeno. Y ese hidrógeno fue anteriormente su combustible nuclear. En este caso, la explosión final fue quizás más débil de lo normal. No lo suficientemente poderosa como para destruir toda la estrella. Es como si una estrella quisiera explotar, pero no lo lograra, por lo que parte de ella sobrevivió. Una de esas estrellas zombies solía ser una enana blanca o simplemente un remanente de una explosión. E engulló demasiado de otra estrella y sorprendentemente logró explotar una vez más. Si logras ir a la luna un día y ves huellas frescas, eso no significa que haya alguien más contigo. Las huellas o marcas similares pueden durar un millón de años ahí porque la luna no tiene atmósfera. No hay vientos, ni siquiera una brisa que pueda borrar lentamente esas huellas. En el espacio exterior serías lo suficientemente fuerte como para soldar dos piezas de metal con tus propias manos. Está bien, no tienen nada que ver con la fuerza. Podrías simplemente presionarlos juntos sin esfuerzo y eso es todo. El oxígeno en nuestra atmósfera forma una capa delgada sobre la superficie del metal. Es como una barrera, razón por la cual tal truco es imposible en la Tierra. Pero perfectamente lógico en el espacio exterior. Si alguna vez vas al espacio, no te quites el traje espacial al menos que estés en una nave. El aire en tus pulmones se expandiría, así como el oxígeno en el resto de tu cuerpo. Serías como un globo, el doble de tu tamaño normal. Buenas noticias, la piel es lo suficientemente elástica para mantenerte unido, lo que significa que no explotarías. Pequeño consuelo. Si ves una película muy conmovedora en el espacio y empiezas a llorar, no se te caerán las lágrimas. Se reunirían alrededor de los globos oculares. Tus ojos se secarán demasiado, por lo que sentirás que te queman. Cualquier líquido expuesto en tu cuerpo se vaporizará, incluso los de la superficie de la lengua. Hablando de quemar, eso es algo que el fuego no puede hacer en el espacio. El fuego puede propagarse cuando hay un flujo de oxígeno y como no hay en el espacio, si el fuego estalla en un cohete, simplemente puedes apagar el sistema de ventilación y listo. Puede complicarse más si hay chispas intensas de humo y fusión del material en condiciones de gravedad reducida. Los extintores de espuma regulares que usamos en la Tierra son inútiles aquí porque liberan espuma al azar. Los investigadores están desarrollando un extintor de incendios que apagará los incendios mediante el uso de ondas de sonido. Cuanto mayor sea la intensidad del sonido, mayor será la llama que podrán apagar, pero los astronautas pueden terminar sordos y la frecuencia es demasiado alta. Un agujero negro no es como un monstruo hambriento que deambula y tiene una gravedad tan fuerte que nada puede escapar. Cuando algo se acerca al punto de no retorno, que también llamamos horizonte de sucesos, desaparece, sin vuelta atrás. Pero la física cuántica afirma que nada puede realmente destruir los datos, por lo que es una verdadera paradoja. Stephen Hawking fue el que tuvo la idea de que los agujeros negros en realidad no tienen horizontes de sucesos. Quizás tienen horizontes aparentes. Esas cosas son atrapadas solo por un tiempo. Después de eso, la energía atrapada se escapará de alguna manera, pero en una forma diferente. Cuando algo entra en un agujero negro, cambia de forma y se estira como un espagueti. Esto sucede porque la fuerza gravitacional intenta estirar un objeto en una dirección, pero al mismo tiempo lo aprieta en otra. Hablando de eso, un agujero negro que es tan grande como un solo átomo tiene la masa de una montaña realmente grande. Hay uno en el centro de la Vía Láctea llamado Sagitario A. Tiene una masa de mil millones de soles, pero por suerte está lejos de nosotros. Hay más de 23 mil piezas de la llamada basura espacial más grandes que una pelota de béisbol flotando sobre nuestro planeta a velocidades de hasta 28 mil kilómetros por hora. Y hay 500 mil piezas en total, algunas del tamaño de una canica. Los desechos espaciales generalmente son desechos compuestos de partículas naturales llamadas meteoroides y partículas artificiales, de cosas que hacemos en la Tierra. Los meteoritos orbitan alrededor del Sol, mientras que la mayoría de los desechos hechos por el hombre orbitan nuestro planeta. Por ejemplo, lanzamos casi 9 mil naves espaciales en todo el mundo, desde satélites hasta cohetes espaciales. Incluso las piezas más pequeñas pueden dañar una nave espacial a velocidades tan altas. Galaxias, planetas, cometas, asteroides, estrellas, cuerpos espaciales, son cosas que podemos ver en el espacio, pero constituyen menos del 5% del universo total. La materia oscura, uno de los mayores misterios del espacio, es el nombre que usamos para toda la masa del universo que aún es visible para nosotros. Y hay mucho, incluso puede ser el 25% del universo. La energía oscura hace el resto del 70% del universo. Los científicos no saben mucho al respecto, pero creen que la energía oscura podría estar detrás de la creciente expansión de todo el universo. Mientras que la materia oscura la ralentiza. La materia oscura no interactúa con nosotros de ninguna manera que sepamos, ni interactúa consigo misma. Si lo hiciera, podríamos encontrar galaxias de materia oscura, planetas de materia oscura u otros objetos similares. Los astrónomos han encontrado el agujero más grande que jamás hayamos visto en el universo. Es el vacío gigante que se extiende mil millones de años luz. Lo encontraron por accidente. Uno de los miembros del equipo de investigación estaba un poco aburrido y quería comprobar cómo iban las cosas en la dirección del punto frío. Esa es una anomalía en el mapa de radiación de fondo de microondas, o CMB por sus siglas en inglés. Es un tenue resplandor de luz que cae sobre nuestro planeta desde diferentes direcciones y llena el universo. Ha estado fluyendo a través del espacio durante casi 14 mil millones de años como el resplandor posterior al Big Bang. Pero en lugar de CBM se dieron cuenta de que hay un área gigante, mucho más fría de lo que esperaban. El equipo comenzó a rastrear señales de radio, pero no había fuentes de radio en todo ese volumen. Eso significa que no hay galaxias ni cúmulos, y como hace tanto frío tampoco hay materia oscura, o materia regular. El vacío gigante está vacío y los investigadores creen que podría consistir en energía oscura. La luz todavía puede pasar a través de él. No es el único vacío en el espacio, pero es el más grande que hemos encontrado. El área alrededor de una estrella es habitable cuando no hace demasiado frío ni demasiado calor para que exista agua líquida en los planetas que la rodean. Si nuestro planeta estuviera donde está Plutón, estaría demasiado lejos del Sol, lo que significa que nuestro océano y gran parte de su atmósfera se congelarían. Pero, si la Tierra estuviera en el lugar de Mercurio, estaríamos demasiado cerca del Sol, y el agua de nuestro planeta se evaporaría. Tal área habitable se llama la zona Ricitos de Oro, para que puedas ver dónde se encuentran los planetas y asumir si hay posibilidades de vida en su superficie. Pero Europa, una de las lunas de Júpiter, definitivamente rompe la regla. Está fuera de la zona Ricitos de Oro, pero aún se mantiene caliente. No del Sol directamente, sino de Júpiter y sus lunas, que en realidad bombean energía a Europa. Europa cambia de forma a medida que gira alrededor de Júpiter. Es similar a las mareas que suben y bajan en nuestro planeta. El agua en la Tierra cambia su forma como respuesta a las fuerzas de marea de nuestra luna. Cuando sucede lo mismo con un objeto sólido, el objeto es puesto bajo estrés. Así es como bombeas energía a ese objeto. Es como si estuvieras jugando al racquetbol. Golpeas la pelota un par de veces antes de empezar a jugar, como si estuvieras calentando. Distorsionas un poco la pelota cada vez que la golpeas. La superficie de Europa está congelada, pero tiene grietas en el hielo. Puedes ver crestas en el hielo donde hay una grieta. Luego esos trozos de hielo se mueven y se vuelven a congelar. Verías algo similar si pudieras volar sobre el océano ártico en invierno. Hay capas de hielo que se rompen y se vuelven a congelar constantemente. Entonces Europa no puede congelarse por completo. Los científicos creen que podría haber un océano de agua líquida debajo de la superficie helada. Europa no es la única luna donde esto está sucediendo. Otra de las lunas de Júpiter, Io, también es cálida debido a estas fuerzas de marea. Io también tiene volcanes en erupción desde dentro todo el tiempo. Entonces no es solo que el sol calienta los cuerpos espaciales y los bombea con energía. Muchos expertos están de acuerdo con que el universo podría llegar a su fin dentro de unos 3.000 a 22.000 millones de años. Se está expandiendo todo el tiempo, lo que significa que se formó a partir de un estado compacto. Si tiene un comienzo, probablemente también tendrá un final. Sí, no estaré presente para verlo. Una de las teorías populares dice que el crecimiento se ralentizará y que la gravedad se convertirá en la poderosa fuerza que hará que el universo se encoja. Eso conducirá al caos total. Galaxias, estrellas, planetas, cuerpos espaciales, todos se moverán, chocarán y, ya sabes, se destruirán los unos a los otros. Es como el Big Bang invertido. Un gran caos, pero esta vez todo se derrumba. Bueno, en esa nota alegre, siempre mantente en el lado genial de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!